yo siempre pensaba así que o sea yo no sueño con casarme ni nada va pero yo digo si dios me pone la persona que no la persona que yo diga con esta es la que yo voy a estar digamos más segura y que digamos que sea estable y yo sienta que me siento bien ahí que vamos yo le doy un consejo es acompañada y según el tiempo yo les doy un consejo al hombre y a mujeres no se casen con la primera pareja porque la primera pareja la mayoría de veces es un fracaso porque no se conocieron bien porque muy jóvenes al menos que sea por ejemplo la norma la norma no tiene tiempo como para estar pensándolo la norma tiene que casarse ya la primera igual que la jocelyn ya están viejitas pues ya no pueden estar esperando y entonces después les cambia la mentalidad cuando ya están casados como que se aburren y dicen como no dice aquello cuando estaba exactamente exactamente entonces eso es lo que yo les digo yo por eso les digo yo o sea que o sea que donde según lo que usted dijo diosito me rescató de las garras del maligno exactamente vaya por ejemplo por ejemplo por ejemplo chistín vaya imagínense los dos imagínense chistín se hubiera casado estuviera viviendo y estuvo acompañado vatico imagínense el chico se hubiera casado estuviera amarrado a la fuerza o estuviera en un papeleo de divorcio bien extenso es bien raro en este tiempo en este tiempo de rezos de redes sociales infidelidades y una cosa y otra si antes los matrimonios duraban ahora te aseguro que de una pareja que se casa a los 20 a 25 años quizás un 10% termina casado para toda la vida y ahí todos terminan divorciados separados yo me pregunto que cómo harán los que así como en el caso de tico que duran nueve años con una pareja con una pareja y al final no se llega nada es que a veces el tiempo no alcanza para no es suficiente para conocer una persona o es que a veces como que vos conoces una persona y hace encaja alguien pero conforme pasa el tiempo que todo cambia no encaja en ese momento hay que tomar decisión sí porque en un momento vaya por ejemplo si claro cuando se conoce si encaja bien pero después va a poner los zapos tener tu tóxica va vaya digamos que la embarazada para la embarazada y se acompaña escucha escucha digamos que la embarazada y chivo dicen ustedes se van a acompañar primero se acompañan después de uno o dos años tal vez dice no mejor que hacemos se casan imagínate cuánto años tenemos ahorita 20 archivos entonces pueden pasar uno dos tres cuatro cinco años hasta nueve años y pueden tener uno o dos bebés pero después te va a dar cuenta no hombre porque lo hice muy joven y tal vez ella ya no te quiere o no la quieres a ella y las cosas cambian entonces que te queda de solución separarte de ella y que ella siga su vida obviamente sin dejar los hijos por un lado si tenés hijos y luego buscar a alguien más que en ese momento te llenes lo que lo que vos querés de tu expectativa después decía esto pasa decía no sólo a mí me ha pasado a una vez me llegué a desear hasta matar no por eso mismo no así pero pero entonces como mejor por los civiles por la iglesia que casa de casa baja yo comprendo el civil matrimonio como como una presentación ante dios pues vaya entonces pero lo que vale lo que vale aquí en la tierra el civil donde vos firmas y prácticamente ahí desde ya es un matrimonio legal ya el de la iglesia el de la iglesia opcional pero ahí prácticamente vos estás dando la costa te está presentando ante dios y decir está mi esposa y va a ser para toda la vida aquí en el salvador si te casas por la iglesia no tienes que hacerlo como no es que no te pueden no te pueden casar por la iglesia y no te has casado civil sí 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 los dos los dos pero el de la iglesia es opcional no hay retroceso porque seguramente que dejó yo en los divines lo puede hacer para que entiendan para que entiendan vaya cuando uno tiene una pareja para uno es sentimental pero para las autoridades eso nada más un contrato es todo lo que es es un contrato de que vos estás casado con esta persona y que los bienes que si se casan conviene mancumenado es que hay dos tipos viene separado y viene mancumenado entonces estás haciendo un contrato con tu pareja por ejemplo boste casa bueno digámosla yo sin creer que está más cerca ojalá que buscas es el ramo y vamos a tener el casorio primero y te va a salvar solo porque la alejandra no vino vaya entonces imagínate vaya vos te casas y te casas como por bienes mancomunados que es que a partir de ahora que se casaron todos los bienes propiedades y todo lo que hagan juntos les corresponde a los dos pero si se casan vienen separados en el momento la mayoría de gente pareja prefiere casarse con bienes mancomunados porque porque supuestamente están cegados por el amor y que ya mi amor todo lo que hagamos juntos va a ser de los de los dos igual y que no sé qué porque es supuestamente amor pero la gente que se puede casar también por interés o porque por conveniencia si puede ser así deciden casarse por bienes separados o sea la yo se le entiende su trabajo la pareja tiene su trabajo porque comprar un carro por tu ahorro ese compra lo que es quiero una moto lo que sea entonces lo tuyo lo tuyo y lo de él es lo de él en la separación previamente sólo arreglan los los hijos de acaso hay un día como con los hijos aparte el juez ahí decide que la custodia la comparten casi siempre la mayoría de los jueces la herencia opcional pero vaya lo lo de los los bienes mancomunados es un rollo porque por ejemplo digamos la yo se le se casa ella ama de casa y el marido trabaja toda la vida y llega a tener lo que tiene o ya tenía dinero desde el momento que se casa conviene mancomunados previamente le corresponde la mitad ella entonces en un momento en un momento de separación viene el problema que el hombre dice bueno yo he luchado por esto toda mi vida yo he trabajado yo me desvelado yo me he esforzado y ella no me ha estado en la casa porque yo le voy a dar la mitad de ella si yo he hecho todo entonces ahí empieza los problemas y las mujeres no quieren soltar lo que les corresponde y dice yo me voy a joder esta hembra a este hombre porque me corresponde la mitad y el hombre y el hombre se pone no es que yo no le quiero a la mitad porque ella no ha hecho nada entonces a un solo rollo que la mujer se paró pero cuando vino a ver para la mujer pensó que todo le va a quedar la mitad y todo cuando vino a ver el hombre apropiada de un amigo el hombre en el área en el año pasado tenía como 25 años de casado luego se separaron y estaban por bienes continuados y yo tenía una sienta con ganado y todo resulta que la mitad para la mujer y la mitad para él y así toca a mi director un amigo lo molestó la mujer ella pensó que le iba a molestar pero un hombre inteligente no era bobo vaya los apos las procuradurías todo lo que tiene que ser quien le dio casaca y le dijo y esto le dijo y ya va a ver no te la va a quitar de encima y le metió en un billete a 20 le metió falsos y ahí en el volado de donate en el reto de donate ahí le pudo decirte que le iba a dar dinero pero si iba contenta y le mandó los detectives y cayó la mujer hasta hoy en día pero es el malabondas y también no pero es que lo legal es legal y vaya si no hay hasta si se hubiera investigado bien se hubiera ido presa es que desde el momento que tiene hijos con una pareja uno tiene que hacerse responsable si ya se separa de la mujer no tiene que ser responsable los hijos por lo menos que tienen a 18 años eso es si eso es obligatorio lo exacto lo que corresponde a los hijos pero como yo era menor de edad ya fue un pro hasta tuve que ir hasta no sé qué de familia no sé mi papá y cosas así ya luego como ellos se separaron este mi papá por no dejarlo mal con nosotros porque era como una herencia anticipada una amiga le pasó un caso así fíjese que él se separó con la mujer y tenía un hijo entonces vino él por ser responsable le pasaba sus ochenta y sus setenta dólares de la mujer quincenales yo lo que le puedo decir lo que le puedo decir yo es cuando se canse cuando se casen piensen lo bien que la persona ideal le voy a poner un ejemplo así bien claro y ustedes muchos van a quedar como de mi familia somos seis hermanos soy el único que sigo casado con la pareja que se cansara imagínense de seis hasta ahorita soy el único que todavía sigue casado de los que nos casamos va casado casado que todos nos casamos y esto es porque ya si no aguantan es por viva sino que porque ya no aguantan por ella por ella entonces entonces por eso les digo yo por eso les digo yo cuando ustedes se casen piénselo bien porque tiene que ser la persona ideal la persona es que crean indicada de los contrarios y sólo se casan por interés por conveniencia porque piensan que está enamorado ya la regaló porque porque el 5 10 15 años no importa pero va a terminar divorciado es como dice la verdadera mujer se conoce en la casa y el verdadero hombre se conoce en la abundancia porque la casa está la verdadera mujer y cuando un hombre tiene digamos piso ah porque va a ganar para sí 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 por eso acabar lo que dice la vez y es muy importante y lo yo le siempre digo a ustedes háganse dos cosas sean ustedes dueños de su casa para que el día de mañana cuando ustedes se casen con un hombre ustedes le dicen papayito está mi caso así que él se va es usted y si están alquilando pues entonces buena suerte y cada quien por su lado